Cooperativas, unidades básicas de producción agropecuarias, empresas y granjas estatales, productores individuales y usufructuarios asociados a las diferentes formas productivas y otros agricultores, como los apícolas, constituyen los clientes potenciales del crédito bancario. Como requisito indispensable es ser el tenedor de tierra y tener contratadas sus producciones, siempre con el objetivo de incrementar o fomentar el ingreso con un último destino, que llegue la comida a la población o al sector empresarial, su comercialización. Los productores agropecuarios que no son tenedores de tierra, los únicos que tenemos son los productores apícolas. Ellos sí pueden acceder al crédito bancario y todos los beneficios que brinda el banco. Ellos solo nada más deben tener la licencia veterinaria que los acredita como productores de miel. Con el ordenamiento económico del país, el sector agropecuario dispone de medidas que facilitan los trámites que contribuyen a estimular las producciones a corto plazo y para su comercialización, tanto en el ámbito nacional como la exportación. Se flexibilizan los documentos a solicitar los bancos, se flexibilizan el tema de las garantías, la rapidez y la tramitación de los créditos. Se va a acercar más el banco a los productores, es una de las cosas que estamos intencionando en eso. En cada sucursal se va a crear una plaza de gestor, que se va a llamar gestor de crédito, que se va a encargar de ser mediador entre la sucursal y los productores agropecuarios. También a raíz de la tarea de entrenamiento, los agricultores tienen una nueva forma de comercializar. Nosotros vamos a financiar todas las formas productivas que antes financiaban las empresas comercializadoras nada más, ahora vamos a financiar todas las formas productivas para que al agricultor se le haga más fácil la comercialización de sus productos. y obtengan sus ventas con mayor rapidez. A raíz de la tarea de entrenamiento a los productores agropecuarios se les ha dado la posibilidad de comercializar sus ventas, ya sea nacionalmente o internacionalmente, a través de las ventas online o a través de la exportación, que puede ser directa o a través de una forma productiva. El banco le ha ofrecido una tarjeta magnética, que ahí es donde se le deposita el dinero en un SD de sus producciones y con ella puede hacer compras mayoritas en tiendas mayoritas y tiendas minoritas también. Esa es una facilidad que tienen ellos, que tienen mucho beneficio para los productores. En cuanto a los canales de pago de los créditos solicitados, también Bandet les facilita diversas modalidades online, virtuales, además de los servicios de cajas de las sucursales. Son nuevas posibilidades de créditos que de manera inmediata le facilitan al productor el asesoramiento bancario, la tramitación de financiamiento y otros servicios idóneos para el desarrollo de su actividad agropecuaria en pos del incremento de alimentos por una economía sostenible. Nailet Hernández Blanc, Notisur.